La primavera, más que el retrato de una mujer, es el retrato de generaciones y generaciones de mujeres que han trabajado en el campo, criando toda la familia y muchas veces en la sombra de los hombres y en silencio. Entonces es más genérico sobre todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora de muchísimas personas, que sea en Cataluña, pero que puede ser también en cualquier rincón de España, de Europa o donde sea. Es el retrato de una persona, pero a través de eso y con un poema visual he intentado entrar en todas estas cosas, estas capas que hay detrás, que son la relación con las otras generaciones que viven en la casa, la relación con la misma casa, los espacios, el paso del tiempo, la importancia del tiempo en la vida en el campo y en la vida en general, como el cine es capaz de captar este paso del tiempo. Luego hay el gesto que es muy importante, el gesto cotidiano, el gesto que se repite, que la veo yo como una bailarina, que es una persona que está haciendo el gesto, por ejemplo, de sembrar, que es un gesto antiguísimo de la humanidad y que nos ha llevado hasta aquí. Entonces son gestos que a lo mejor hoy en día se van a perder en un momento, pero que llevamos siglos y siglos repitiendo estos gestos. Y que eso no es la actualidad, que no es noticia, una mujer campesina, claro que no es noticia, pero yo creo que el cine no busca la noticia, sino que va mucho más allá. Mi película es muy contemplativa, pero busca hacer una reflexión desde la película y hacia el espectador, para que el espectador después pueda pensar un poco cuál es su propia relación con el mundo, con la tierra, con los otros y con la sociedad en general. El cine es tanto lo que se enseña como lo que está fuera de campo. En mi película la sociedad no está en la imagen, el sonido de la ciudad, los teléfonos móviles no están en la película, pero por su absencia están muy presentes.